Voy a leer mi futuro Oculta la voz cuando me hablas, cuando preguntas por mí Cuando me miras oculta en tus gafas, solo el amor mira así Tu amor es un secreto que guardas en tu mente Tu amor es solamente una cuenta pendiente, un secreto importante y yo lo sé Tu amor es un secreto que guardas en tu mente Tu amor es como el antes, un punto y aparte y yo lo sé Amas a oscuras detrás de las puertas, tienes amor de ladrón Soy tu misterio, tu clave secreta, yo soy tu eterna ocasión Y se te nota el color en la cara cuando me ves sonreír Aunque te pienses que el mundo se acaba, hoy empieza para ti Tu amor es un secreto que guardas en tu mente Tu amor es solamente una cuenta pendiente, un secreto importante y yo lo sé Tu amor es un secreto que guardas en tu mente Tu amor es como el antes, un punto y aparte y yo lo sé Tu amor es como el antes, un punto y yo lo sé Tu amor es un secreto que guardas en tu mente Tu amor es solamente una cuenta pendiente, un secreto importante y yo lo sé Tu amor es un secreto que guardas en tu mente Tu amor es solamente una cuenta pendiente, un secreto importante y yo lo sé Tu amor es un secreto que guardas en tu mente Tu amor es solamente una cuenta pendiente, un secreto importante y yo lo sé Tu amor es solamente un secreto que guardas en tu mente Tu amor es solamente un secreto que guardas en tu mente Tu amor es solamente una cuenta pendiente, un secreto importante y yo lo sé Gracias por ver el video